Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Yo te pregunto algo a ti, que lo he visto pues, yo he visto muchas, he visto entrevistas, he leído y muchas personas hablan cosas diferentes sobre Pablo Escobar Si yo te pregunto las tres mentiras más grandes que han dicho de Pablo que tú puedas desmentir, que te digas es totalmente falso, tienes como respóndeme Te puedo responder dos que son muy fuertes La primera, cuando Pablo se suicida, que no fue ni abatido, ni absolutamente nada de eso ¿Por qué esa información es, por qué? ¿Por qué se suicida? O sea, ¿cómo sabes tú eso? A ver, nosotros hemos hecho un estudio, al menos yo lo he hecho muy concienzudamente Yo incluso tengo todos los documentos legales de las necropsias de todas y cada una de las personas que murieron en la guerra que pertenecieron a nuestra organización, a la organización de Pablo Te voy a hacer una sola invitación, mira el video de la muerte de Pablo y analiza dónde muere el limón El limón no muere dentro de la casa, analiza una segunda cosa, el tiro que le pegan al limón se lo pegan exactamente en la frente y está en caída, o sea que él estaba de rodillas, ya lo tenían frenado Quien entrega a Pablo, el limón, esa es la realidad ¿Y por qué tiene tanta relevancia si murió él o si él se suicidó o lo mató? ¿Por qué crees que tiene tanta relevancia? Para mí mucha, para mí mucha porque vos cuando llegabas donde Pablo siempre había un arma a disposición para vos para defenderte, te decían cuántos tiros tenía la pistola y te decían recuerde Pablo, ese era el lema de Pablo, recuerde el último tiro, oído derecho, salida oído izquierdo Entonces no va a fallar, pero aquí no nos agarran a ninguno Pablo decía a mí jamás me van a colocar unas esposas Pablo estaba, eso lo tenía dentro de su cabeza 100% seguro Pero llegó a tener esposas varias veces, los llevaron a esposar varias veces Yo creo que una sola vez y fue la mujer que tuvo Yo creo que fueron dos veces en que lo tuvieron detenido uno por ahí en el 77, 78 y la segunda que es la foto más famosa de él La foto, ¿esa foto original? Esa foto es original, esa foto es cuando lo capturan a él la segunda vez que él sale riéndose ¿Y quién tiene esa foto original? Esa foto originalmente se montó dentro del libro de caricaturas de Pablo Emilio Escobar Gavir Pero la foto original, ¿alguien la tiene actualmente? Eso tuvo que haber salido directamente de la cárcel porque era la reseña, la cárcel de la reseña de la cárcel Para mí es una foto muy fuerte Primero que todo, si yo hubiese sido quien manejaba la policía y la cárcel en ese momento jamás hubiese permitido que alguien saliera riéndose de esa manera Es muy respetuosa contra el Estado Pero también mostraba el poder que él en ese momento tenía Él ya sabía que iba a salir, por eso sonreía Él siempre tenía todo milimétricamente calculado Si esa foto yo la tuviera la real actualmente ¿Cuánto costaría esa foto? Si la pudieras vender Yo creo que esa foto sería totalmente incalculable El valor, es más, yo creo que sería imposible Si ha venido gente bregando a buscar cosas de Pablo Cada uno de mí que se las venda Yo no vendo absolutamente nada de lo que tengo De la simulación que hago dentro del museo de lo de Pablo Pero yo creo que no habría con qué comprarla A un precio absurdo 100% Esa vendría siendo la primera mentira Desmentida, la segunda La muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento Pablo no tuvo nada que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento Hay una persona en la cárcel en este momento que es Santofimio Otero Pagando una condena por algo que no tuvo nada que ver tampoco Lo tienen ahí metido en la cárcel simplemente porque al Estado colombiano le dio la gana de poner ahí un parapeto Pero la responsabilidad, el responsable o la persona que responsabilizan es al mismo general de la Policía Secreta de Colombia El general Miguel Maza Márquez Pero yo estaba con Pablo el día que muere Luis Carlos Galán Sarmiento Y él dice, eso no fuimos nosotros O sea, quién sabe ahora cuántos van a venir a cobrármelo Y pasa la noche, pasa la noche Como a las 3 de la mañana Pablo, después de haber caminado mucho rato Porque él se levantaba y caminaba y pensaba Poco hablaba Dice, ya se murió, aprovechémoslo Entonces se refería que Si no había tenido nada que ver Pablo con la muerte Que seguro iban a venir a cobrarlo Pero que si ya todo el mundo estaba diciendo que había sido Pablo Pues que había que aprovechar Pablo aprovecha la muerte de Galán Y de ahí empieza todo ese proceso Esa es la única persona en el mundo Que ha cambiado la constitución política del país a su favor Para lo que él quería Mira, como ninguno Yo creo que la mayoría de los que está viendo Yo, como ninguno nos tocó oír pues esa temporada de Pablo Yo creo que todo lo que sabemos de Pablo Escobar Lo sabemos por lo que hemos leído Y por las series Entonces tú vas a decir varias cosas de las series De las que yo he visto O varias cosas que habla la gente pues por ahí en la calle Que uno dice, uy, ¿será verdad? Por ejemplo, lo de Si tú ves la serie Que él coge y le dice a la vieja Vaya pues, espéreme, no va en la cama Él sí podía hacer eso con una mujer Pablo era demasiado respetuoso con las mujeres O sea, él no... Pero si le era infiel a la mujer Por lógica Él cogía la revista Cromos Y decidía cuál de todas esas mujeres que estaban ahí Él las quería y en qué orden Y la mujer copiaba de ley O sea, la mujer le copiaba Llegaba Lo que pasa es que ¿Cómo no te van a copiar si vos...? ¿Pero vos crees que por miedo o por plata? No, por billete ¿Y cuánto billete le daban a una mujer de esas Para que pudiera estar con él? No era así Es cuánto quieres Mira, Pablo quiere conocerte ¿Cuánta plata quieres? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué necesita? No, yo quiero un Mercedes Benz convertible Vamos a comprarlo Y vamos para donde... Ya... Cuando llegaba Ya pensaba que iba a ser Iba a seguir siendo la reina de Pablo Escobar Pero no, era solamente la reina Por un ratico, nada más ¿Y con la plata que le daba Relajada toda la vida ya? Relajada al menos por mucho tiempo Lo que pasa es que recuerda algo Hay una de las frases que yo tengo Que acompañan este museo Y les pido a todos Que me disculpen un segundo Pero estamos en un sitio Donde las alarmas me indican De si alguien quiere ingresar No, me metan al rancho hasta ahora que... Ya lo quitamos Ahí disculpan Por favor, pues estamos en el Museo Pablo Escobar Esto aquí está totalmente monitorizado Menos malo, claro que sí No, yo te iba a preguntar Entonces, ¿cómo era tu vida? En ese... O sea, tú eras excéntrica Mucho lujo O sea, ¿cómo era tu vida en ese momento? Mi vida, bueno Creo que no nos alcanzan a ver desde acá Ni van a alcanzar a verla A lo mejor ahorita Con una de las cámaras Si las movemos Se van a dar cuenta Que acá al frente Existe en la parte de encima Una tarjeta Que dice Eurocheck 1988 Ah, sí Y en la parte de abajo Ese soy yo Ah, ese sos vos Sí, ese es dándome un lujo Un Ferrari Uno de los regalos de Pablo Eso es un Porsche 944 Biturbo Totalmente organizado para la época En la casa de nosotros en Suiza ¿Y si no podemos mover la cámara para que se vea eso? Y si quieren salir Vamos hablando por esta Para que puedan mostrarles a ustedes El... El... 40 kilos aproximadamente Sí Entonces pues ahí Se ve un poco de esa historia Pero ese... Esa en la casa de nosotros En... En Suiza En Zürich ¿Y qué pasó con el carrito? No, es... Carros cada año Se cambiaba por otro carro Sino que es que ese lo tengo ahí Esa foto está puesta ahí Porque en la parte de encima Aún conservo La tarjeta con que fue comprado O sea, las tarjetas que nosotros teníamos En aquella época Eran tarjetas que Vos podías comprar lo que quisieras Sin ningún tipo de inconveniente O sea, era ni límite Por la cantidad de dinero Que se tenía guardado En las cuentas bancarias en Suiza ¿Y la... Era más cantidad En cuentas o en efectivo? No en efectivo ¿Y crees que actualmente Uno puede encontrar Seguir encontrando caletas de Pablo? Sí Pero lo que encontré Ese dinero Ya no va... A estar bien Va a estar totalmente Podrido y dañado Sé que hay Muchísimas caletas En Doradal Hay muchísimas caletas En Bogotá Y también acá En Medellín Que cuando fueron muriendo Las personas Que eran los únicos Que sabían dónde estaba ese dinero Que había perdido El dinero Y que había perdido La propiedad Y que había perdido todo Porque pues No se podía tener Mucho dinero guardado Y que la gente Supiera Hay muchos Dobles Falsos Dentro de los Mimos apartamentos Que tienen dinero montado Seguro Que cuando han llegado A hacer algún tipo De reparación Han podido encontrar Mucho de ese dinero Pero además que también Aparte de dinero Joyas Oro Bueno Al que más le gustaba Guardar oro Y diamantes Rubíes y esmeraldas Era a Gustavo Gaviria Ese era El más Simpatizante Por ese tipo De producto Incluso cuando nosotros Veníamos de Suiza Que éramos Cinco O seis primos Los que vivíamos allá Pues cada uno Cada viaje que hacíamos Cada uno Traía entre cinco Y ocho kilos De oro Y esos Esos kilos de oro Eran De Gustavo Gaviria